¡Cayo! ¡Mi enganche! Ay, 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 está roto Ay, 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 me vas a ayudar Ay, 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 yo te arreglo Ay, 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 arreglado estás ¡Mi llanta! Ay, 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 está roto Ay, 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 me vas a ayudar Ay, 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 yo te arreglo Ay, 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 arreglado estás ¡No estoy cargado! Ay, 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 está roto Ay, 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 me vas a ayudar Ay, 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 yo te arreglo Ay, 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 arreglado estás ¡Gracias, Gerard! ¡Hay una emergencia aquí! ¡Ayuda! ¡El equipo de rescate llegó! ¿Ah? ¡No hay nada aquí! ¡Yujú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mapache, mapache! ¡Sí, señor! ¡Broma fue! ¡No, señor! ¿Estás mintiendo? ¡No, señor! ¿Estás seguro? ¡Fue solo una broma! ¡Oh! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wii, u, wii, u! ¡Ya, ya! ¡A salvar la ciudad! ¡Hey, ho! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Hay una emergencia aquí! ¡Es real esta vez! Suena como el mapache ¡Mapache, mapache! ¡Sí, señor! ¿Broma fue? ¡No, señor! ¿Estás mintiendo? ¡No, señor! ¿Estás seguro? ¡Ayúdenme! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wii, u, wii, ya, ya! ¡A salvar al mapache! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡El equipo de rescate llegó! ¡Vengan a ayudarme, equipo de rescate! ¡Yo empujo y tú tiras! ¡Ok! ¡Equipo de rescate azul! ¡Al mapache ayudemos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte empujo! ¡Tira, tira, tira fuerte! ¡Equipo de rescate azul! ¡Al mapache ayudamos! ¡No haré más llamadas de broma! ¡Lo prometes! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Vamos, equipo de rescate! ¡Vamos, equipo de rescate! ¡Aki, ya, 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 ya aquí! ¡Empujo, cargo y llevo! ¡Requi, llevalas a todas! ¡Iya, ya, ya, yo! ¡Ayuda! Rescataré a las donas, i-a-i-a-yo El auto policía está en camino, i-a-i-a-yo Aquí, allá, allá, aquí, en todas partes Wiu, wiu, Ricky ve por todas, i-a-i-a-yo Rescataré a las donas, i-a-i-a-yo El super auto está en camino, i-a-i-a-yo Aquí, allá, allá, aquí, en todas partes ¡Brum, brum! Can, corre y ve por todas, i-a-i-a-yo El equipo de rescate azul lo hizo, i-a-i-a-yo Rescatamos a las donas, i-a-i-a-yo ¡Oh, sí! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Camión de rescate! ¡Estrón! Muchos carros pueden ayudar ¡Muy fuerte! ¡Estrón! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Camión de rescate! ¡Estrón! ¡Cualquier cosa puede cargar! ¡Muy fuerte! ¡Estrón! Cuando la sirena suena, sale muy rápido a rescatar a los carros ¡Muy fuerte, Strong! Voy a donde quiera que estén los carros ameniados ¡Ey, fuerte, super! ¡Ey, muy fuerte, Strong! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Cambión de rescate, Strong! ¡Muchos carros pueden ayudar! ¡Muy fuerte, Strong! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Cambión de rescate, Strong! ¡Cualquier cosa puede cargar! ¡Muy fuerte, Strong! ¡Wheel, suena la sirena! ¡Es hora de salir a rescatar a los carros! ¡Muy fuerte, Strong! Por aquí y por allá, sale muy rápido a la sirena ¡Ey, fuerte, superhéroe! ¡Muy fuerte, Strong! ¡Muy fuerte, Strong! ¡Sí! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Los carros policía! ¡Wiu, wiu, vamos! ¡Suena la sirena! ¡Y ahí vamos a estar! ¡Los carros policía! ¡Wiu, wiu, vamos! Atrapen, atrapen, atrapen al criminal Atrapamos, atrapamos, atrapamos al criminal ¡Vamos, carros policía! ¡Corre, carros policía! ¡Corre rápido! ¡Vamos, carro policía! ¡Corre, corre rápido! ¡Carro, carro policía! ¡Corre rápido! ¿Dónde haya un criminal? ¡Allí vamos a estar! ¡Los carros policía! ¡Wiu, wiu, vamos! ¡Suena la sirena! ¡Y ahí vamos a estar! ¡Los carros policía! ¡Wiu, wiu, vamos! ¡Atrapen, atrapen! ¡Atrapen al criminal! ¡Atrapamos, atrapamos, atrapamos al criminal! ¡Otra misión! ¡Éxitoso! ¡Paul, Liz! ¡Tenemos un reporte! ¡Tienen que ir! ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! El auto policial rodando va, rodando va, rodando va El auto policial Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Rodando va por toda la ciudad La sirena policial va, wiu, 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 wiu La sirena policial va, rojo, azul, rojo, azul ¡Wiu, wiu, 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 w Va rápido por toda la ciudad, por toda la ciudad. ¿Estuviste increíble, Paul? Gracias a ti, Liz. ¡Guau! ¡Eso se ve bien! ¿Ah? ¡Un carro! ¡A un lado! ¡Auxilio! ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! El equipo de rescate en camino va. Vamos rápido a rescatar. Si una llanta explota, la vamos a arreglar. ¡Terminamos nuestro trabajo de hoy otra vez! ¡Vamos! ¡Oh, no! El equipo de rescate en camino va. Vamos rápido a rescatar. Si un auto se para, lo vamos a arrastrar. ¡Terminamos nuestro trabajo de hoy otra vez! Yo ayudo. ¡Vamos! 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 Hay que retornar donde sea que estés. Como sea que estés. El equipo de rescate en camino va. Acudirá. ¡Vamos! Por rescatarnos. Escondidos hay mapaches. ¡Vamos! 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 El sur� Cez por del mes ¡Vamos! Las malas tromas ya no hará. ¡Lo siento! El teléjo. ¡ículo 2screen 601. ¡Vamos! Camión azul llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión azul llamado Strong, por el túnel va. ¡Aquí voy por el túnel rojo! ¿Ah? ¡Me puse rojo como una manzana! Camión rojo llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión rojo llamado Strong, por el túnel va. ¡Esta vez es un túnel naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento como una naranja! Camión naranja llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión naranja llamado Strong, por el túnel va. ¡Esta vez es un túnel amarillo! ¡Amarillo como una deliciosa banana! Camión amarillo llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión amarillo llamado Strong, por el túnel va. ¡Este es verde! ¡Verde como un aguacate fresco! Camión verde llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión verde llamado Strong, por el túnel va. ¿Ah? ¿Morado? ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Morado como uvas dulces! Camión morado llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión morado llamado Strong, por el túnel va. Camión de rescate llamado Strong, del túnel mágico regresó. De muchos colores el cambió y se divirtió. ¡Ja, ja! ¡Me veo mejor en azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Hay un túnel! ¿Mmm? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y... ¡morado! ¡Bien! ¡Vamos! Soy el villano Vavcar, Vavcar, Vavcar Soy el villano Vavcar, por el túnel voy ¡Vamos por el túnel rojo! ¿Ah? ¿Me volví rojo como una manzana? Soy el rojo Vavcar, Vavcar, Vavcar Soy el rojo Vavcar, por el túnel voy ¡Ahora este túnel es naranja! ¡Me volví naranja! Soy el naranja Vavcar, Vavcar, Vavcar Soy el naranja Vavcar, por el túnel voy Esta vez el túnel es amarillo ¡Wow! Amarillo como una banana Soy el amarillo Vavcar, Vavcar, Vavcar Soy el amarillo Vavcar, por el túnel voy Este es verde ¡Sí! ¡Verde! Como un aguacate Soy el verde Vavcar, Vavcar, Vavcar Soy el verde Vavcar, por el túnel voy ¡Fantástico! ¡Ahora es morado! ¡Me volví del color de las uvas! Soy el morado Vavcar, Vavcar, Vavcar Soy el morado Vavcar, por el túnel voy Soy el villano Vavcar, por el túnel mágico yo pasé Del arco iris me pinté ¡Divertido es! ¡Ja, ja, ja! ¡Me veo bien en cualquier color! ¡Ja, ja, ja, ja! Presentamos a las estrellas del equipo de rescate Los vehículos azules El camión de rescate soy Todo lo puedo cargar ¡Oh, sí! Los carros averiados Puedo llevarlos uno por uno Grandes rocas y árboles No me cuesta a mí El camión de rescate soy Todo lo puedo cargar El siguiente vehículo azul La crúa azul soy Todo lo puedo levantar ¡Aquí voy! Incluso el heno pesado Fácil lo puedo levantar Muchos carros Nuevo No me cuesta a mí La crúa azul soy La crúa azul soy Todo lo puedo levantar El carro policía soy Los malos voy a atrapar ¡Alto ahí! Mi sirena va ¡Wii, wii, wii, wii! A todos los puedo atrapar Incluso los Túmulos No me cuesta a mí El carro policía soy Los malos voy a atrapar El super carro soy Corro rápido ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Es mi última vuelta! Incluso de mucho peso Me puedo yo deshacer Ruedas de hierro Y velocidad Todo lo puedo manejar El super carro soy Todo lo puedo hacer Todos azules somos Unamos nuestras fuerzas Los más fuertes somos Todo lo podemos hacer ¡Así! Grúa, Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Reki, la grúa! ¡Puedo llevar cualquier cosa! Carro policía, Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Reki, el carro policía! ¡Arresto a los ladrones! Super carro, Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Reki, el carro policía! ¡Soy super fuerte! Carro eléctrico, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Reki, el carro eléctrico! ¡Uso electricidad! Y yo soy Strong, el camión de rescate ¡Puedo cargar todos los carros yo solo! ¡Llévanos también! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Vehículos de rescate, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales ¡El equipo de rescate está aquí! El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución ¡Vengan equipo de rescate animal! ¡Vengan equipo de rescate animal! La vaquita en riesgo está Riesgo está, riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Lento y con precaución ¡Vengan equipo de rescate animal! ¡Rescataremos a los animales! No hay problema que nos detendrá ¡Rescataremos a los animales! ¡El equipo de rescate está aquí! La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución ¡Vengan equipo de rescate animal! El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución ¡Vengan equipo de rescate animal! Equipo de autos de carga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de carga soy! Donde vayamos El paso se abrirá Yendo muy veloz Y ayudando al prójimo Salvar la tierra Salvar a la ciudad Iremos allá Donde nos vayan a llamar Reconstruiremos Las ruinas de la ciudad Los autos de carga lo harán ¡Un gran equipo! Billy Spark Billy Spark Poco Arms Poco Arms Max Fire Max Fire Y Chris Spin Chris Spin Jaya 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 J Salvar la tierra, salvar a la ciudad Iremos allá, donde nos vayan a llamar Reconstruiremos las ruinas de la ciudad Los autos de carga lo harán un gran equipo Billy Spark Poco Arms Max Fire Y Crispin Jaya 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 Un dos un dos Un dos un dos Somos los autos de carga que los salvará ¡Oh si! Vamos, vamos Auto de carga soy Protegeremos nuestra amada ciudad Vroom, 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 vroom ¡VipivivivivivivI complaint Earth Carillas coloridas Conducen uno por uno Blum, vroom, vroom, vroom г loop, vipivivivive carillas coloridas ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! Rosado, bonito, pip, 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 pip Haz maneja suave y con cuidado Brum, 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 pip, 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 pip Rosado, rosado, allá va ¡Es mi turno! Rojo, brillante, boom, 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 zoom, 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 speed Maneja, maneja más rápido Brum, 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 boom, 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 zoom, zoom, zoom Rojo, rojo, allá va, speed ¡Es mi turno! Naranja, naranja, tum, 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 ven, ven, ven Le maneja fuerte y poderoso Brum, 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 tum, tum, ven, ven Naranja, naranja, allá va a vivir ¡Es mi turno! Amarillo, dorado, pip, 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 pip Kinder maneja cuidado y soy seguro Brum, 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 pip, 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 pip Amarillo, amarillo, allá va Kinder ¡Yuhuu! ¡Es mi turno! Verde oscuro, boom, 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 ben, ben, ben Max maneja lento y equilibrado Brum, 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 pip, 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 pip Verde, verde, allá va Max ¡Es mi turno! Azul, 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 real, pip, 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 pip Y tallo maneja feliz y alegre Brum, 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 pip, 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 pip Azul, azul, allá va Tallo Brum, 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 pip, 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 pip Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Hola a todos Cantemos juntos ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo Es rojo ¿De qué color es? Es naranja Es naranja ¿De qué color es? Es amarillo Es amarillo ¿De qué color es? Es verde Es verde ¿De qué color es? Es azul Es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? Es morado Es morado ¿De qué color es? Es rosado Es rosado ¿De qué color es? Es café Es café ¿De qué color es? Es blanco Es blanco Es blanco Es blanco ¿De qué color es? Es negro Es negro Es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, morado, rosado, café, blanco, negro Oh, hay un túnel Rojo, naranja, amarillo, verde, azul ¿Y morado? ¿Y morado? Muy bien ¡Vamos! El bus pequeño azul va Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El bus pequeño azul va Brum, brum, brum A través del túnel Aquí voy a través del túnel rojo Oh, me convertí en rojo como una manzana El bus pequeño rojo va Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El bus pequeño rojo va Brum, brum, brum A través del túnel Esta vez es un túnel anaranjado Siento que me convertí en una naranja El bus pequeño naranja va Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El bus pequeño naranja va Brum, brum, brum A través del túnel Esta vez es un túnel amarillo Soy amarillo como un limón fresco El pus pequeño amarillo va brum 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 El pus pequeño amarillo va brum 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 a través del túnel Este es verde Soy verde como un aguacate sabroso El pus pequeño verde va brum 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 El pus pequeño verde va brum 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 a través del túnel ¿Mmm? ¿Morado? ¡Aquí voy! Soy morado como las uvas dulces El pus pequeño morado va brum 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 El pus pequeño morado va brum 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 a través del túnel Yo soy un mus pequeño brum 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 en puentes extraños mágicos Cambiándome en varios colores fue muy divertido ¡Ja, ja, ja! ¡El azul me queda mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, Pat! Carro policía, ese soy yo Yo me encargo de la seguridad Si las renas suenan, voy ¡Wii, wii, wii, el carro policía soy! ¡Ah, un ladrón! ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? ¡Wa, ja, 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 ja! ¡Esto es nuestro! ¡Vamos, arranca! ¡Wa, ja, ja, ja! ¿Me podrán atrapar? Carro malo, ese soy yo No me importa la seguridad Muchos problemas voy a causar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Problemas! ¡Detente ahí! ¡Ja, de ninguna manera! No nos atraparán, ¿no? A huir, a huir Nos desharemos de carro policía Los voy a atrapar Los ladrones voy a atrapar ¡Deténganse allí! ¡No nos podrás atrapar! A huir, a huir Somos barrios ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh, no! Los voy a atrapar Mi palabra nunca puede fallar ¡No se muevan! ¡Estos malvados se van a la cárcel! ¡No, lo sentimos mucho! Somos, somos, somos equipo de rescate Somos, somos, somos las estrellas de la ciudad ¡Oh, no encuentro mi sirena! ¿Qué? ¿Dónde está mi sirena? Con las luces de policía ¿Dónde está mi sirena? Mi, we, 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 we ¿Dónde está la sirena? La sirena roja y azul Na 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 na, ¿está? Na 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 na, ¿está? No, 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 esa no es ¡Te ayudaré a buscarla! ¿Dónde está la sirena? La que suena wiu wiu ¿Dónde está la sirena? La wiu wiu sirena Na 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 na, ¿está? Na 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 na, ¿está? ¡Está! No, 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 esa no es ¿Oh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es mi sirena! Aquí está la sirena, que puede salvar a todos Aquí está la sirena, la sirena roja y azul ¡Por fin la encontré! ¡Gracias a todos! Uno, dos, mapaches ¡Vamos, mapaches! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho, ho! ¡Ah! Crucemos la calle cuando sea ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Todos corren! ¡Oh! ¡Oye! Cuando roja es la luz, los carros van sub-sum Cuando verde sea la luz, vamos a cruzar ¡Uno, dos, mapaches! ¡Vamos, mapaches! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho, ho, ah! Crucemos la calle cuando sea ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Ah! ¡La luz parpadea! ¿Qué? ¡Demprisa, corramos! ¡Oye! Si la luz parpadea, peligroso es Cuando verde sea la luz, vamos a cruzar ¡Uno, dos, mapaches! ¡Vamos, mapaches! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho! ¡Ja, ja, ho, ho, ah! Crucemos la calle cuando sea ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¿Podemos cruzar ahora? ¡Claro! ¡La luz es verde! No cruces si roja es o si parpadea Solo si la luz es verde, vamos a cruzar No cruces si luz roja o si parpadea Solo si la luz es verde, vamos a cruzar ¡Cruza, cruza, cruza, cruza si verde es la luz! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Coza, cruza, cruza! ¡Cruza, cruza, cruza, cruza! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Cruza, cruza! ¡Soy el mapache mayor! ¡Líder de los mapaches! ¡Ja, ja, ja! Segundo mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy el segundo! ¡Soy muy fuerte! Tercero mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy el tercero! ¿Soy inteligente? Tal vez un poco, quizás, no sé, seré, tal vez no. Cuarto mapache dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Oye chica! ¿No nos hemos visto antes? ¡Yo soy el cuarto y el más guapo! ¡Y yo soy el más lindo y joven! ¡Ah, deberías estar en casa, no es seguro aquí! ¡Ay, pero sí es tan aburrido allí! ¡Déjame entrar! Bueno, solo esta vez, ¿sí? ¿Quién toma, pache dedo, dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Oh, es Pat! ¡Corran! ¡Bueno! ¡Ay, ay, 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 me lastimé! ¡Ay, ay, 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 ayuda por favor! ¡Ay, ay, 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ayuda por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una culita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me pondré mejor! Ay, 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 me lastimé Ay, 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 ayuda por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Gracias, Ana! Ay, 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 ayuda por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Gracias, Ana! Ay, 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 me lastimé Ay, 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 ayuda por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Oh, no! ¡Ay, ay! Ay, 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 me lastimé Ay, 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 una por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Oh, no! Ay, 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 me lastimé Ay, 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 ayuda por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Gracias, Alice! ¡Gracias, Alice! Los bomberos respondiendo hurra, 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 hurra Los bomberos respondiendo hurra, 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 hurra Donde sea responder, cuando sea responder Con la fuerte manguera el fuego apagar Nosotros somos super equipo de bomberos La ciudad proteger super equipo de bomberos Donde hay fuego super equipo de... ¡Oh, lo siento! ¡Dame diez lagartijas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hey! Donde sea responder, cuando sea responder Con la fuerte manguera el fuego apagar ¡Ambulancia! 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 Muy bien, nuestros próximos participantes Los mejores artistas del equipo de rescate Es Alice de Colores Si alguien herido está, donde sea a responder ¡Wii-u, wii-u, wii-u, wii-u! ¡Genial equipo de ambulancia! Los que necesitan ayuda ¡Pongan atención! ¡Wii-u, wii-u, wii-u, wii-u! Muy brillante la sirena poner Cuando sea yo iré ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Au! ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ay! Cuando sea yo iré Si alguien herido está Donde sea a responder ¡Wii-u, wii-u, wii-u, wii-u! ¡Genial equipo de ambulancia! Los que necesitan ayuda ¡Pongan atención! ¡Wii-u, wii-u, wii-u, wii-u! Muy brillante la sirena poner Cuando sea yo iré ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Au! ¡Genial equipo de ambulancia! ¡Aambulancia! ¡Ay! Cuando sea yo iré Muy brillante la sirena ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Un, dos, tres El agua a correr Tomo el baño Solito yo Vamos todos Entra a chapotear Se siente Refrescante, sí Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Burbu, 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 burbu Alente así Burbu, burbu, turururu Burbu, así Un, dos, tres Cabello a lavar Tomo el baño Solito yo Todos lados Cabello a lavar Se siente Muy fresco, sí Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Burbu, 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 burbu Burbuja limpia, sí Burbu, burbu, turururu Burbuja, sí Un, dos, tres El cuerpo a lavar Tomo el baño Solito yo Todos lados A restregar Se siente Muy cálido Sí Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Todo el tiempo Muy limpio Sí Todos juntos Muy limpio Sí Bus rojo Bus rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus rojo Gany Mucho gusto Juega conmigo Bus verde Bus verde ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus verde Rogi Mucho gusto Juega conmigo Bus azul Bus azul ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí estoy Soy el bus azul Tayo Mucho gusto Juega conmigo Bus amarillo Bus amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Hola Soy el bus amarillo Lani Mucho gusto Juega conmigo Pulto cerrojo Pulto cerrojo Pulto cerrojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Bulto cerrojo Pulto cerrojo Pulto cerrojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Bulto cerrojo Bulto cerrojo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos Bulto cerrojo Bulto cerrojo Bulto cerrojo Bulto cerrojo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos ¡Ja, ja, ja! Helicóptero rojo, rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero verde, verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero azul, azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Helicóptero rosado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Hormigonera morada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Hormigonera azul, azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Hormigonera verde, verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Hormigonera amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Hormigonera roja, roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión roja, camión roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Camión amarillo, camión amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión verde, camión verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión azul, camión azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión rosado, camión rosado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Crúa rosada, crúa rosada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Crúa azul, crúa azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Crúa verde, crúa verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Crúa amarilla, crúa amarilla, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Crúa roja, crúa roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nosotros vamos! ¡Gracias! ¡Nosotros vamos! ¡Dónde estás! ¡Vamos! ¡Nosotros vamos! ¡Vamos!